La semana de que usted recibió el jueves pasado aquí en Palacio Nacional a la ministra Yasmín Esquivel junto con su esposo, quisiera yo saber si esto fue así, si usted se ha reunido con ella, si ha hablado. Es mentira. Y aunque usted ya ha manifestado su postura al respecto de este caso, quiero yo preguntarle si éticamente es sostenible que la ministra Yasmín siga siendo parte del Poder Judicial de este país. Mire, hay una campaña, no sólo por este caso, ya lo hemos hablado, es evidente que el bloque conservador y corrupto, los que saquearon al país y quieren regresar por sus reales, tienen una campaña mediática, es decir, con el apoyo de todos los medios de información convencionales para atacarnos por cualquier situación. Están tan desesperados que inventan, mienten como respiran. Entonces, yo no me he reunido con la licenciada Yasmín, ni con su esposo, el ingeniero Rehobó, que es un gran ingeniero, un profesional de los estructuristas más importantes del país, no más para que tengan una idea, porque se habla de las personas, y volvemos a lo mismo, periodismo, ramplón, tendencioso, amarillista, que no aprende, que no puede haber texto sin El señor Rehobó es el que ha hecho la mayor parte de las estructuras en la Ciudad de México. Estoy hablando de pasos a desniveles, de puentes, de vías elevadas, de los trenes, del metro. El señor Rehobó es un profesional, es uno de los mejores ingenieros del mundo. Y pregunten a ingenieros de la UNAM, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, de la UNAM, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, pero no les importa, no toman en cuenta nada, es destrozar prestigios, acabar con quien, en este caso, tiene relación con una servidora pública, o es el esposo de la ministra Yasmín, y por parejo. Entonces, no he tenido con ellos reunión en esta semana, lo vi publicado, no sé si en el Reforma, en el Universal, da lo mismo, o en las redes sociales que están financiadas por Claudio X. González, los… ¿cómo les llaman? Sí, pero los que manejan los votos son… sí, pero son como dirigentes de opinión. Un… eso, la influencia, que es… ¿eso qué significa en español? Líderes. Ah, líderes, de opinión. Bueno, líderes, de opinión. Entonces, vi eso, pues no. Y es un asunto que aquí planteó el secretario de Gobernación y él lo va a seguir tratando. Yo, lamento mucho la actitud de mi alma mater, de la UNAM, también metidos los directivos, no todos, desde luego, no todos los académicos y mucho menos los estudiantes, que son como la levadura en todos los movimientos de transformación, los jóvenes, es la frescura de todos los movimientos de transformación. Ellos están bien despiertos, pero están enquistados en la UNAM. grupos que defienden los intereses políticos, económicos de las minorías, porque se han beneficiado durante mucho tiempo. Imagínense el rector de la UNAM, emitiendo un comunicado en este caso, pero además mal aconsejado, porque a quien corresponde resolver si es legal o no es legal el título de la licenciada Yasmín, es a ellos, el rector se lava las manos, como Poncio Pilato. Bueno, estuve viviendo, independientemente de la normatividad jurídica, estuve pendiente de algunas opiniones, a ver si consigues la opinión de un abogado, creo que del PRI, que fue, sí, que fue del abogado de la UNAM y pasa su opinión sobre el caso, porque independientemente de ser una situación de la élite, básicamente, porque ni modo que sea tan interesante para la mayoría del pueblo, cuando la Suprema Corte ha hecho algo en beneficio del pueblo de México, de la mayoría del pueblo, de los más necesitados. Tiene que ver con los despachos de abogados en donde están los litigios de miles de millones de pesos, tiene que ver con la defensa de la política neoliberal, corrupta, con el llamado Estado de derecho, que no existía, no era Estado de chueco, no de derecho, pura simulación. Pero es importante que la gente pues conozca más sobre estos asuntos y por eso aquí en las mañaneras se informa, porque en la mayoría de los medios convencionales son puros ataques, 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 como pregoneros, y callan como momias. La gente quisiera saber, y eso lo podrían hacer los medios, los periódicos, las radios, las las televisoras, imagínense darle seguimiento a todo el juicio de García Luna, cuántos involucrados en este juicio en Estados Unidos y por qué es importante que lo sepa todo el pueblo para que no se repita, para que las élites no se sientan intocables, para que no impere la corrupción, la impunidad en el país. Pero como están todos involucrados, es una red que tenían de complicidades, de componendas, tienen que quedarse callados. No se toca el tema de García Luna, pero el de la ministra Yasmín sí, ese sí. Ni cuál otro, ya casi no tienen, pero bueno, el gran despliegue de la alianza como si fuese una novedad, que se unieron el PRI y el PAN, ¿desde cuándo vienen juntos? Ni siquiera le ofrecieron disculpas a los que votaron por ellos en el 2000, cuando engañaron de que iba a haber un cambio y ahora veo al presidente del PAN con el presidente del PRI y con el señor Gómez Villanueva, Moreira. Me tocó ver toda la campaña del PAN en contra de Moreira en Coahuila, en contra de los Moreira, del PAN, acompañada la campaña por reforma. Y ahora veo a Moreira pegadito al presidente del PAN, agarrado de la mano ahí. Entonces, esa es la gran nota, la unidad de Vamos contra México. Pero no sacaron la información para lo de la maestra, la abogada Yasmín. A ver, vamos a escuchar, porque esto no se…